¡Ah! ¡Ah! Contame, ¿quién más se viene para esta mesa de panel? Compañeros, otra de las que estuvo causando pudor esta semana, gracias a sus declaraciones, es la ex Miss Tanga, Shandi Eduard. Quiere lanzarse a la política, quiere ser concejal y impeña. Tenemos las imágenes. La ex Miss Tanga, Andy Duarte, sorprendió al confesar que recibió propuestas para lanzar su candidatura a la Concejalía de la Ciudad de Limpio, brindando más detalles en torno al tema. Andy manifestó que hace tiempo ya recibió propuestas, pero que recién ahora se siente preparada para dar el salto. La verdad que, o sea, propuestas sí tuve hace rato, el año pasado ya, pero no estaba tan preparada para entrar en la política. Soy colorada, soy afiliada al partido Colorado y somos de familia súper colorado también. Dijo Andy. He estado más metida en la parte del modelaje trabajando con marcas y no tenía tanto tiempo. Yo estoy estudiando administración de empresas. Yo soy empresaria aparte de modelo. Dijo la misma en torno a su decisión de ingresar a la política. La modelo manifestó que no prestará su nombre para una candidatura, ya que está segura de poder llevar adelante el proyecto. Yo quiero que mi ciudad de Limpio progrese más. No es que una persona va a venir a decirme, vos vas a prestar tu nombre y nosotros vamos a hacer todo. No. Dijo. Estamos conversando recién y estoy viendo, no tengo nada en concreto de con qué movimiento me voy. Añadió Andy, quien confesó que necesitaría la suma aproximada de 200 millones de guaraníes para lanzar su candidatura. Finalmente, la misma manifestó los sectores que serán de importancia en su gestión si se llegara a candidatar. Lo que nos seguimos preguntando es, ¿jurará en tanga Andy Duarte? Y está llegando a la Bopi Cueva Shandy Duarte con nosotros esta noche, queridos compañeros, para saber cómo va a cortear esta campaña para la noche. ¡Ande Duarte con nosotros hoy! ¿A quién le saluda, Andy? Buenas noches, Shandy. A mí no me gusta tener. ¡Muchita, hermosa! Buenas noches a todos los corregionarios fuera de Limpio. Bueno, yo la verdad no estudié para ser concejala, pero estoy muy lista porque me preparé para en este momento ser la concejala de Limpio, que se va a elegir la concejalía de Luque. Sin duda alguna. Limpio. Sin duda alguna vas a tener mucho apoyo, porque bien mencionada que necesitas 200 millones para esta campaña, ¿no? Y también el apoyo y por sobre todo el arrastre como figura. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Carlito. Yo desde hace mucho, ¿verdad? Vengo mi nombre, ¿verdad? Y vengo procurando. Porque, o sea, una cosa es que yo haya sido Miss Tanga, ¿verdad? Que todo el mundo sabe. Pero, Pati, mi primera persona fue Miss Tanga también. Favi Martínez también, ¿verdad? Acá está Perjuicio Amarilla. Miss Tanga al poder. Acá está Perjuicio Amarilla. La verdad que no voy a lanzar a partir de ahora mi tanga, ¿verdad? Solamente voy a lanzar mi candidatura. Sandy, acá está Perjuicio Amarilla. Y, bueno, él ya tiene un apoyo que hacer, te dice. Yo la verdad que te voy a prestar para esa cosa mi nombre. Ya tenemos la chapa para usted, señorita. El 69, la vamos a dar. No, yo para esa cosa no voy a prestar mi nombre, ¿verdad? Yo no soy de prestar mi nombre porque yo hace mucho que soy Miss Tanga, ¿verdad? Pero a mí no se me conoce por ser Miss Tanga. Vení acá, Sandy. Vení acá. Por mi nombre. Pasaron a Sandy justamente al piso. Y nosotros también, compañeros, vamos con ustedes. Pati, el buen presidente, Pavi Martínez, intendenta. Bueno, por favor. Aquí en Telembolvía, el Pujaré Show. Y, bueno, por sobre todo, porque nos vas a contar también acerca de tu campaña y también de tus proyectos para Limpio, para la ciudad de Limpio. La verdad que yo en Limpio voy a estar... Vení un poco, Pati, vamos a... Mamá me diga si siempre tiene más... Pero vos me ganaste. Más poder. Yo voy a examinar quién es la cola más grande. Espera, espera, yo voy a examinar. Vení un perjuicio porque acá están queriéndome y quién tiene más poder. La vueltita, por favor. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Bueno, ¿dónde toca a usted, mal educado? Las dos están buenas. Tocó él, tocó. En Limpio vamos a nacionalizar el espectáculo de mis tangas y así para que todas las señoritas a partir de los 15 años ya... ¿Cómo haciendo, por favor? No, o sea, perdón, mayor de edad. 15 años, mayor de edad. Sí. No sé si me gusta tanto, pero adelante, mira por dónde viene a pasar que vaya. Pati, acá Estelita Hate te trajo algunos materiales para nosotros. Ah, muy bien. Traje unos materiales. Entre las cosas que no me gustan, las tangas, ahora vamos a hablar de cosas que no me gustan. ¿Quién preferís? Bombachón, bombachón. No, yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar sobre la cartelería. Por ejemplo, lo que no me gusta, dice, prohibido defecar perros. Cuidemos el medio ambiente. ¿Cómo haces que tu perro se vaya al parque y no defeque, por ejemplo? No, no, no. Una cosa que no me gusta. Más que nada, Estelita, creo yo que hay ahí un problema de timbre. No tengo timbre, grite. Otro de las cartelerías que no me gustan. ¿Cómo que no tengo timbre y vas a gritar? No me gusta, no me gusta Iba, Iba y Cocó. De paso se desahoga, dice. Sí, no, no me parece. Este otro, mira, no cagar frente a la puerta está siendo grabado y luego subido a YouTube. Lo que no me gustaría es que se suba a YouTube. Iba, Iba y Cocó. A que te graben todavía. No, que me graben tampoco. Aviso. Aviso. Se solicita trabajador, trabajadora para trabajar. No me gusta, no me gusta la redundancia de palabras. Dice, se necesita empleada, medio tiempo, que no sepa hacer nada, pero que obedezca. No. Lo que no me gusta es que no sepa hacer nada, pero Iba, Iba y Cocó que no obedezca. Dice, por favor no pasar, si no sabe leer, pregunten la boletería. Gracias. ¿Y cómo vas a ver? A los niños que andan solos en este lugar serán vendidos como esclavos. No me gusta, no me gusta. Iba, Iba y Pintamos casas a domicilio. No me gusta. Dice, prohibido penetrar a las personas no utilizadas. No me gusta. No me gusta. Yo lo pruebo. Penetrar a personas no utilizadas. Iba, Iba y Cocó, Iba y Caca. Dice, programa de violencia familiar. La intención a las 24 era, golpe y será tenido. No me gusta. O sea, la última parte, golpe y no será tenido. No me gusta. Iba, Iba y Cocó. Tengo más cartelería que no me gusta, que voy a estar compartiendo. ¿Vos estás recolectando entonces en tus paseos, en tus entrevistas, estás como que recolectando todo esto? Porque así mismo, porque hay cosas que no me gustan, que a vos te gustan. Pero, espera, lo de defecar perro es ahora. ¿En qué municipio fue eso? En Asunción, en la Costanera. ¿Pero cómo? En toda la Costanera. ¿Cómo vamos a hacer? Yo quiero saber, a ver, no sé quién me ayuda. En el municipio de la Costanera. ¿Quién sabe quién va a ir a defecar perro? ¿Cuánto? Bueno, mira, yo por ejemplo, a veces suelo hacer, verá, suelo defecar cosas grandes que podrían parecer perros. No, mira, lo más probable es que digan, bueno, los perros. Prohibido defecar acá, ¿verdad? Yo lo que quisiera poner ahí en el palacio es prohibido robar, a ver si cumplen un poco. Porque que un animal no defecan, los perros. Esto ocurre en Italia, por ejemplo, Carliña. En Italia. Ay, car, esta señora, qué pesada. Mira, por esta me he ido en este país. ¿En Italia defecan perros también? Se defecan, pero con el trapito agarras, alzas en tus carteras y no te multan. Pero en Italia también se defecan, porque me supongo que vos defecas también. Claro, hay mucha fe en Italia, en el Vaticano, se defecan. Bueno, y en el limpio también la gente así tiene su papel y van a poder disfrutar. A ver, permiso, como concejal de la ciudad de Luque no era. No, de limpio. Está mezclando todo. El luque, pero aquí te queda al lado del luque limpio hay un puente que no se cayó. Entonces ya de todo uno no mancha. ¿Qué propondrías vos para hermosear tu ciudad? Y en la plaza nosotros vamos a estar instalando, la verdad, que ahí con los concejales de la concejalía que se van a candidatar del concejal para que pongan así, tipo baile el caño, para que toda la juventud que sea aprender y próximamente ya puedan estar en el baila. Ahí así para que puedan ser alguna vez concejal como yo. Atender proyecto de Shandy. No, no le gusta. Iba y Coco, a mí lo que no me gusta es que sos tan vulgar, tan vulgar, querida. Estelita, 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 está también ahí perjudicio. Yo lo que quiero decir nomás que en el Congreso no hay cagada, pero a mí me cagaron, me van a echar. Te cagaste solo. Te cagaste solo. A mí me cagaron y me van a echar. Es más, le cagaste a varios también. No, pero me cagaron más grande y me van a echar. Mañana ya no voy a venir. Puedes decir que te echan mañana. Mañana ya voy a estar en mi casa.